Advertencia El video que estas a punto de ver es una colección inédita de episodios del asombroso circo digital La cual yo robé Ver este contenido te convierte en un CRIMINAL DIGITAL Y seras enviado a la CÁRCEL DIGITAL Así que no seas un narco por fin Carita feliz ¡Povni! Ven para acá Necesito tu ayuda Oh Hola King of Wall Necesito que me ayudes a ocultar mi hierba de King ¿Eh? Me voy a... Ojalá por falta mi boca Si, exacto Para razones médicas Ahora, hagas lo que hagas No te lo trajes Solo actúa como si no tuvieras una mierda de hierba en la boca ¿Actuar como que cosa? Bien ¿Cómo están Kinger y Ponme? Ustedes no tendrán nada de... Marihuana Porque eso está totalmente prohibido en mi cerca familiar Ustedes no quisieran ir a la caja de rehabilitación, ¿verdad? No me estarán ocultando algo, ¿verdad Kinger? No Ch.. 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 no ¿No es así, Povni? Kinger ¿Qué conociste? No sé por lo que sabéis lo que es lo que pasa Y lo tengo por 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 lo que pasa Y lo hago Estuvo cerca Povni ¿Povni? ¿Creo que se la tragó? ¡Jax! ¡Ayuda! Oh, ¿qué tal King? ¿Qué problema mental te traes el día de hoy, ah? ¡Hay un intruso en mi cuarto! Y parece que ya has tomado una vida antes Necesito tu ayuda para que lo acabes Ah, sí, sí, claro ¡La cosa ha regresado! ¿Sabes? ¿Te podría explicar qué pasa? Pero no lo haré Oh, esto es triste Incluso para ti, King ¡Tú, tú, quédate aquí! ¡Jax! ¡Volveré por refuerzo! ¿Kinger? ¿Acaso cerraste la puerta? ¡Viejo, ¿qué te pasa? ¡No usan tus dietas de conejo para mantenerlo a la raya! ¡No te preocupes! ¡Iré por ayuda! Bueno, aprovecharé este tiempo entonces Creo que le dedicaré a mi pobre ¡Pero qué demonios! ¿Qué tal todos? Hoy les tengo una gran y emocionante aventura nueva para ustedes Tendrán que encontrar... ¡La coca de piña escondida! ¡La coca de piña estará en algún lugar de este circo! Ah, otro desafío de buscar objetos King, viejo, ¿estás seguro que no te quedaste sin ideas? ¡Jajaja! ¡No! ¡Mi mente es un enigma de la creatividad! ¡Además, esta vez la coca es de piña! ¡Wow! ¡Suena como una gran aventura, Gain! ¡Tu opinión no me importa! ¿Por qué me odias tanto, papá? ¡Morite! ¿Él estará bien? Él es una de mis creaciones Un conjunto de unos y ceros Yo fui quien los trajo a la vida Y puedo quitárselos si quiero Yo soy su creador Soy su puto dios Como sea Yo no puedo continuar ¡Wow! ¡Han encontrado la coca de piña! ¡Aventura cancelada! Oh, mirada ¿Y ahora qué haremos? ¡Oh, yo sé! Podríamos mirar la pared Hasta que nuestros ojos sangren Oh, santa mierda Está bien Hagámoslo ¡Aaah! ¡Wow! Fueron episodios increíbles ¿No es así un nuevo personaje Del asombroso circo digital? ¡Claro que sí! ¡Nuevo personaje del asombroso Digital Circo Wabble! ¡No puedo esperar para ver el episodio En el que salimos! ¡Aaah! En memoria de Michael Kovac 1995 Él sigue vivo Solo lo extraño Carita triste 2 ¡Pero ya está! ¡No puedo esperar para ver el episodio entre ellos! ¡No puedo esperar para ver el episodio del asombroso! Gracias.